Contra la pared, contra la pared, no pierdas tiempo, es el momento Dime que sientes, lo que ahora yo siento es Contra la pared, contra la pared, no pierdas tiempo, es el momento Dime que sientes, lo que ahora yo siento Pa' lo que le guste en la pared, lo oscuro, pero pegadito a la pared Se calienta, se calienta, se calienta Se calienta, se calienta, se calienta Se calienta, 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 se calienta Se calienta, 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 se calienta Ey, toma.. Que rico... Toma, 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 Toma. Ey, ey, tomama, Toma, Toma. Ey, ey. Pegadito a la pared Pa' lo que le gustan la pared a los oscuros Pero pegadito a la pared Ey. Cuando que le guste la pared, lo juro, pero pegadito a la pared Contra la pared, contra la pared, contra la pared, no pierdas tiempo, es el momento Dime que sientes, lo que ahora yo siento es contra la pared, contra la pared Contra la pared, contra la pared, contra la pared, contra la pared ¿Te toca? Déjate llevar, déjate llevar Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar To' aguanta lo que te doy Bamos duro, bamos duro, bamos duro, bamos duro, bamos duro, bamos duro�예� TJ Peelicron Voy a hacer esa parte entera de nuevo Vamos duro, vamos duro, vamos duro, vamos Gordon. Vamos duro, vamos duro, vamos duro, vamos warrior, vamos duro, vamosétat. Es sure Pegadito a la pared contra la pared. Pero pegadito contra laes e e e e e. Comega la paede, pero pegadito contra la pared e e e e e. Djprendido, bunto com. ¡Gracias!